Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Espero que en victoria, espero que confiando en el Señor Sin duda alguna de que Dios va a actuar en nuestra vida Porque que no se le olvide que tenemos a un Dios todopoderoso Capaz de hacer aquello que para nosotros es imposible de hacer O que para cualquier humano es imposible de hacer Pero para Él todo es posible Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Este día quiero que reflexionemos en un versículo muy conocido Es un Salmo Se encuentra en el Salmo capítulo 27 Vamos a leer nada más el versículo 13 Y voy a utilizar en esta ocasión La versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Que es la versión que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria ¿Verdad? O que tenemos también en nuestras casas Dice la palabra del Señor Salmos capítulo 27 versículo 13 Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Oiga lo que está diciendo este hermoso Salmo Dice el salmista Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes No vamos a negar que hay momentos en nuestra vida En donde pareciera que todo se nos pone en contra En donde pareciera que lo más fácil es pensar Que todo nos va a salir mal Y que vamos a fracasar Que no vamos a obtener la victoria En aquello que tal vez hemos anhelado la victoria Y es que a veces el panorama que estamos viendo Nos hace creer Nos hace pensar De que todo va a salir mal La tormenta que tal vez en este día estemos enfrentando Pareciera que nunca va a acabar Pareciera que nos está lloviendo Sobre mojado Y no quiere parar de llover Entonces en esos momentos En donde todo pareciera que no va a cambiar Donde pareciera que por más que busquemos Una solución posible No las hay Es cuando es más fácil desmayar Es cuando es más fácil rendirse en nuestra fe Porque hay momentos En los que nosotros también queremos rendirnos en nuestra fe ¿Qué es rendirse en la fe? Cuando ya no queremos seguir creyendo De que algo bueno va a pasar Porque todo lo que estamos observando Nos hace creer que no va a ocurrir Entonces nosotros a veces desmayamos en eso Pero el salmista nos da una lección Y nos dice en este día Hubiera yo desmayado Es decir Me hubiera yo rendido Hubiera yo dejado de creer Hubiera yo dejado de confiar en el Señor Si no creyese Oiga lo que dice el salmista Si no creyese Que veré la bondad de Jehová Es decir lo que sostenía el salmista en su espera Era saber de que Dios Creer de que Dios Iba a mostrar su bondad en su vida Es decir Que Dios iba a responder Que Dios iba a actuar Que Dios iba a hacer algo maravilloso Miren que lindo lo que el salmista nos enseña En este día Nos dice Hubiera yo desmayado si no creyese Oiga Si no creyese Yo le hago una pregunta en este día ¿Usted cree que Dios puede hacer algo todavía En esa situación que parece perdida? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo En esa relación de matrimonio Que parece acabada? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo En esa enfermedad En donde los médicos ya no le dan Un buen diagnóstico? ¿Usted cree que ¿Usted cree que es hora de desmayar? ¿Usted cree que no va a ocurrir nada? Pues yo quiero invitarle A que este día Comenzamos a creer No dejemos de creer A pesar de que el panorama Está en contra de nosotros No dejemos de creer ¿Por qué? Porque seguramente Veremos la bondad de Dios Veremos la bondad del Señor Es decir Veremos la respuesta de Dios Siga creyendo por favor No se detenga en creer No desmaye Porque Dios está a la puerta Dios está cerca De poder cumplir Aquello que estamos anhelando O estamos esperando Dios a veces tiene el tiempo medido Y está a punto de actuar Cuando muchos de nosotros Nos desrendimos Muchos de nosotros Nos apartamos del camino Muchos de nosotros Desfallecemos Y cuando hemos estado A punto De obtener Aquella respuesta Que anhelábamos Anhelábamos de Dios Por eso yo quiero invitarle A que en el nombre de Jesús No se rinda A que siga creyendo Aún cuando el panorama Pinte todo contrario A lo que usted quisiera ver Siga creyendo por favor Siga creyendo Porque Dios no me dejará mentir De que Dios Ha de mostrar su bondad En su vida Dios sabe Dios conoce Su límite Dios sabe Hasta donde llegan Sus fuerzas Y si usted está experimentando Una situación difícil En este momento En estos días Es porque Dios Ya midió Su capacidad de resistencia Y él sabe Que junto con él Con la ayuda de Dios Usted puede salir adelante Por lo tanto No se rinda No se rinda Siga confiando Siga creyendo Las cosas van a cambiar Esa tormenta Tiene que terminar Ese problema Tiene una solución Y que es lo que tenemos Que hacer nosotros Creer Por eso el salmista decía Hubiese yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Es decir acá Acá veremos La bondad de Jehová En esa situación Que hoy le aflige En esa situación Que hoy le preocupa En esa situación Que hoy le quita El sueño Siga creyendo No deje de creer No deje de confiar Porque esa respuesta Viene en camino Confiemos Y creamos En lo que Dios Es capaz De hacer ¿Por qué no oramos En este día Y le decimos Señor Ayúdanos a no desmayar Ayúdanos a seguir Creyendo Ayúdanos a seguir Confiando Porque yo sé Dígale al Señor De esta manera Porque yo sé Que veré Tu bondad Veré Tu respuesta Veré Un resultado Positivo A mi situación Actual ¿Por qué no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Mi Dios En esta hora Por esta oportunidad Tan linda Que nos da De poder leer Tu palabra Qué lindo es leer Tu palabra E identificarnos Señor Con ella Qué lindo es leer Y saber Dios mío Que nosotros También nos sentimos Igual A como el salmista En algún momento Se sintió Señor Porque lo más fácil Es desmayar Lo más fácil Es rendirnos Lo más fácil Es retroceder Señor Pero nosotros Creemos Que tú tienes El control De esa situación Nosotros creemos Señor Que tú puedes Cambiar Esa situación A nuestro favor Nosotros creemos Que tu poder Es ilimitado Y que para ti No hay nada Imposible Y que esa situación De injusticia Esa situación De enfermedad Esa situación De problemas Familiares Esa situación Económica Va a cambiar Señor Porque sabemos Que cuando creemos En ti Cuando confiamos En ti Señor Veremos tu bondad Veremos Señor Tu poder Actuar En nuestra vida Por eso te pido Que nos ayudes A creer Que nos mantengas Siempre firmes Que nos tomes De la mano Y no nos sueltes Oh Señor Por favor Porque a veces Nosotros queremos Soltarnos Porque sentimos Que ya no podemos más Pero Señor En esos momentos Cuando nosotros Nos queremos soltar Por favor Tómanos de la mano Y no nos sueltes Porque que sería Nuestra vida Sin ti Señor Que seríamos Sin ti Pero contigo Somos más Que victoriosos Y por eso Dios mío Te pido Que nos ayudes A mantenernos firmes Creyendo En lo que tú Vas a hacer Creyendo En lo que tú Quieres hacer En nuestra vida Aumenta nuestra fe Señor Fortalece Nuestra confianza Y encamínanos De los que estamos De los que estamos acá Y de cada familia De las que representamos Señor Toma tú el control De cada petición Las cuales tú conoces Porque tú conoces Nuestro corazón Y sabes Señor Cuáles son las peticiones De nuestro corazón Que seas tú Señor Respondiendo Según la fe Que mostremos Señor En esta hora Según la fe De cada uno Te doy gracias Señor Y todo te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén No desmaye Siga creyendo Siga confiando Porque hemos de ver La bondad del Dios En nuestra vida Y en esa situación Que hoy le aflige Pero de que pronto Estará honrando Y dándole gloria a Dios Por la respuesta Que Él enviará A su vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video